¿Cómo están? El anime original de Hino no Haring tendrá segunda temporada Se anunció que la segunda temporada se estrenará a través de YouTube el próximo 10 de abril Los Hinoxies El anime se desarrolla en el barrio ficticio de Hesso en Tokio Una ciudad escolar en donde una aplicación llamada Halsing Se está volviendo popular Aquellos que obtienen la aplicación reciben poderes sobrenaturales Que utilizan para sus propios deseos egoístas Lo que lleva a muchos casos de violencia y otros incidentes La historia se centra en un grupo de detectives Que resuelven casos relacionados con los portadores del poder La verdad yo no me vi la primera temporada Así que para aquellos que sí la vieron Ya saben que la segunda temporada se estrena el 10 de abril La siguiente noticia es Futterstar Y lo que sigue La número 3 Ya se ha estrenado en monos chinos Lo pueden ir a ver Hoy salió En realidad la película se estrenó en 2020 del 08 del 15 Pero bueno Hoy ya la pueden ver tranquilamente en monos chinos Si te gustó la información Suscríbete al canal Dale me gusta y compartilo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!